¡Ay, ay, ay! ¡Qué lástima! Y ese abstract que fue un error, que muchas gracias. Amigos, llegó el momento de Da para Darse. Pará, pará, Zucca, que no me escucharon, me parece. Lo voy a decir de vuelta, porque me parece que no me escucharon. Amigos, llegó el momento de Da para Darse. Ahora sí. Amigos, vamos a hablar con Lucas, 25 años. No, pará, pará, debe haber un error. Lucas. Hola. ¿Lucas? Sí. ¿Hay un error o está bien esto? Sí, me llamo Lucas, tengo 25 años. Y quiero conquistar a una mujer. ¿Eh? Dice, se conocen por el trabajo. Su anterior novio tenía 48 años. Le gusta madura. Dice que está muy buena, que tiene muy buen cuerpo. Ella está divorciada, él está soltero. Él tiene 25 años. Norma, 60. Te felicito. Te felicito. Sos un genio. Sos un genio. Seis puntos. Su anterior novia, 48. Vas a votar a Mirta Tundis. Ey, qué lindo país, por Dios. ¿Por qué estás? Maestro. No, no, pero sí. Andy, Andy, si la ves, no le das 60 años. ¿Cuánto le das 52 como mucho? Cuando esta mujer debutó no existía el preservativo, maestro. Pará, 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 pará. ¿Qué decís? Me estás metiendo con... ¿Qué decís? Lucas, qué decís? Lucas. ¿Qué pasa? Pero yo lo voy a repetir. Creo que no entendieron. Lucas, 25 años. Velo Rosado. Se conocen por trabajo. Su anterior novia, 48. A la le gusta madurita. Está muy buena, muy buen cuerpo. La dejó porque era chica la de 48. Es divorciada, claro. Era muy chica. Él, 25 años. Ella, 60. ¡No! 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 Para mí, ¿desde cuándo están? Los compré el sábado a la noche y no los... Bien. ¿Lukitas? Sí, ¿dónde? ¿Cómo estamos? Espectacular. Estamos contentos con... Mirá, la verdad que estoy nervioso. ¿Qué es lo que te diga? Hablamos... Te cuento cómo es la situación. Sí, sí, relajate. Recordemos que Lucas tiene 25 años y ella... ¡60! ¡No! ¿Sabés cuál es la situación? La situación que a mí me incomoda es que ella tiene... No es el hecho de que sea más grande, sino que es la que me liquida el sueldo. ¿No es? Perdón. Es que trabaja junto y es la que le liquida el sueldo. Ella liquida el sueldo y tiene 60 y él 25, increíble. Es como que vos, Jules, le tires un galgo, suponete... A Patricia Rey. Digo, a Patricia Rey, exactamente. Bueno, una cosa así viene a ser. No tiene 60. No tiene 60, pero está barro para Patricia. Ni Gabriel tiene 25. Por el abogado, digo. No por las edades, por el puesto, porque es la que liquida el sueldo. No, no. ¿Ella sabe que vos tenés onda o se va a sorprender? No tiene la menor idea. Y lo que pasa es que, uf, juega con la palabra, ¿viste? A través de los mensajes y demás. A ver, ¿cómo...? ¿Soy yo o no entiendo nada cuando hablas? Bajá la radio, bajá la radio, Luguita. Describinos brevemente el juego de palabras, a ver si interpretamos lo mismo. Dame un segundito que bajo la radio. Sí, por favor. Tómate tu tiempo. ¿Cuánto tardás en ir al auto y volver? ¿Qué querés, el tofi? ¿El blanco o el negro? ¿Ahora qué querés? Sí, sentime, Luguita, ahora está perfecto. Ella ganó los mensajes, a ver si interpretamos lo mismo. Dijiste que había onda en los mensajes. ¿Qué es lo que se mandaron? Léenos uno. Mira, no, ella, bueno, yo estoy, hace ya un año y medio que estoy acá, y bueno, la razón por la cual ella me conoció fue porque... El hombre que responde lo que quiere. La anterior pareja, que era esta chica, esta chica de 48, bueno, sentábamos así porque también trabajábamos juntos. Esta chica renunció, no se pasa nada. Era pendeja, ¿no? Tu novia anterior. 48. No, 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 48. Por eso. Pero sentí una cosita. Los mensajes te preguntamos. ¿Qué decían los mensajes de día y vuelta, a ver si hay onda o no? No, que, bueno, que faltaba, bueno, era concretar, juntarnos, salir a algo, a tomar algo. Habla como futbolista. Y bueno, ella tiene un monoambiente y la idea es ir para allá. ¿Qué quiere que diga? Ah, la idea es ir al monoambiente. Inundarle el mono. No, pará. Por favor. Andrés, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Estoy medio sin dormir. Pantosamente grosero. ¿En serio? Sí, estaba pensando en monar. Muy grosero. No estaba pensando nada de grosero. Ella, ella... Ahora que lo pienso fue una grosería, ¿cómo estaba pensando en eso? ¿Pero es que tiene 25 años y ella? ¿Tiene hijos? ¿Tiene hijos? ¿Quién? Ella tiene hijos. ¿De qué edad? ¿De qué edad? Estén escuchando la radio. ¿Tiene nietos, Lujita? No, nietos no tiene. No tiene. ¿Y los hijos son más grandes que vos o no? Hijo de misma edad. La misma edad casi. ¿Cuántos años tiene ella? ¡60! ¿Cuál es tu fantasía? ¿Tu fantasía es que ella te enseñe, por ejemplo, en la cama? Sí, yo creo que también le podría enseñar. Ah, me gusta. Ah, bueno, me gusta. Escúchame. Si tuvieras que ser un colectivo... ¿Qué colectivo sería? Bien. Comparten... Sherry y él, una marca de cigarrillos, ¿cuál? ¿43? No, 70. No importa. No diga marcas al aire, cigarrillos. ¿Tienen intereses culturales en común? Mirá, hace siete meses operó las lolas. Ah, está bien. Intereses culturales. Está bien. Se las patearon. Está perfecto. Maestro, ¿podés responder? Está grabado este tema. Está muy bien lo que decís, porque te estás escultura también. Este pibe está grabado, porque contesta cualquier cosa. Yo le doy una pregunta para vos. Siéntame, Luquita. Sí, Luquita, buen día. Siéntame. Se venían pateando las lolas, ¿no? Me digo que le ponen, estaban para caminar a la señora. No, 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 no. Ella lo que hizo, bueno, se aumentó el gusto. Claro, se aumentó. Sí, sí, nos damos cuenta. Sí. ¿Sabés cuánto tenía? Ahora tiene 120, pero no sabés cuánto tenía, ¿no? 60. ¿La mitad? ¿Se aumenta? Vos sabés que estoy pensando que no se te ocurre ninguno, ¿no? Andy, estoy nervioso. Decime, o sea, yo le pregunto así de una nomás. Explicate. No, no, no. Mirá, son tres preguntas, ¿sí? Por ejemplo, vos preguntame a mí, por ejemplo, cuántos años tiene esta chica. Preguntame. ¿Cuántos años tenés? No, yo 42. Pero preguntame de ella. Bueno, hola, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo? ¿Cómo estoy? Bien. ¿Qué estás haciendo? Bien, bien, bien. Por ahora está enferma. No contestaste. ¿Cuánto falta que me aclares que te pides ser hermoso? Estoy, estoy bien. Estoy acá haciendo el programa, ¿sí? Que lo juro que está grabado el pibe. Estoy haciendo el programa. Preguntame la edad. Ah, bueno. Sí. Arrancamos, arrancamos. Preguntame la edad. Estoy nervioso. ¿Qué te digas? Preguntame la edad, la edad. ¿Cuántos años tenés, Andy? No, no, yo 42, 42. Pero a usted de cuenta que yo soy ella. Preguntame la edad. Norma. ¿Sí? ¿Cuántos tenés? ¿De qué? ¿Cuántos años tenés? ¡Sí, sí! Es difícil, ¿no? Sí, es difícil. Me costó mucho. Pero, ¿a vos te parece que es mucha la edad? No, no, no. No, no, no. No, no, es justo. Amigo. Supongamos que ella... Digamos, es el caso, Andy, de lo que es solamente para darte edad. Claro, pero mirá, hace una cosa. Hace una cosa, mirá. Lo importante es esto. Vos tenés que... Primero sos hermoso, ¿sabés, no? Sí. Yo consiente que sos hermoso. Bien, eso me gusta. Tardís porque sabés que sos hermoso. Bueno, el tema es el siguiente. Son tres preguntas. Entonces, Normita, ¿qué estás haciendo? No sé qué. Ah, mirá vos, que soy yo. Una pregunta. ¿Qué hiciste fin de semana? Fíjiste fin de semana. Ah, mirá vos, otra pregunta y la tercera. O sea, da para darse y ella va a decir, ¿qué? Y va a entender verse. Entonces, ella te va a decir, sí, 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 cuando quieras. Y vos no verse, darse. Sexo. Sexo, mimos, darse. Sí. Inundarte el mono. Exactamente. Lucas, ¿tenés mamá? Sí, tengo madre. Bueno, resolvélo. Resolvélo con el psicólogo. Pero si vamos a lo psicológico, ya directamente no me entendés. Y va, me divido más por los físicos. ¿Tu mamá qué edad tiene? Mi mamá tiene 65. Ah. Bueno, pero igual no es la mamá, es otra señora. Claro, es otra señora. No es que le quede a la madre. No, no, ya lo sabemos. Lo que sí lleva el coso ese de Max Berliner, ¿viste la pomada? ¿Por qué? Sí, en serio. Al segundo perrito la tenés que seca, ¿eh? Sí. Amigo. Amigo. Vamos a llamar, ¿estás nervioso? Sí, estoy hiponervioso. ¿Qué posición te gustaría? Se confirmó lo del corrector Halford. ¿En qué posición te gustaría...? ¿Qué estás diciendo? ¿En qué posición te gustaría hacerle el amor a esta señora? Tiene muy buena cola para hacerle el perrito. Mirá qué lindo. Mirá vos, perrito. O el mono. Señores, estamos llamando, estamos llamando. Llamémosla, ¿eh? Dale. Suerte, amigo. Vamos. Suerte, amigo. Buen día, buen día a todos los desincantes. ¿Estás lo dejando? El 86 tengo. No, no, no. Le va a quedar dada a la nona, no. No. Basta, ya cambié esta cortina. Me tenés la ola llena. Hola. Hola, Norma. Hola. Hola. Hola, Norma. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la Luca? ¿Qué haces, gordito? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, Norma. Estoy acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, llamaba para saber cómo estaba, porque acá los chicos me dijeron que me era engripada. Gracias, Dulce. Estoy bien. Engripada, pero bien. Ah, está bien. ¿Estás sola en el departamento? Engripada, pero no engrupida. Está bien. Decime, Norma, yo salgo de trabajar acá. A las dos y media, a tres. Ayer, ¿cómo es? ¿Sabes si te paso a visitar? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, te voy a hacer una pregunta, a ver si no quiero que te molestes. ¿Da para darse? ¿Para darse qué? Y, no, da para darse, o sea, en el sentido de, si yo salgo a las dos y media, ir a tu casa y tomar un café, algo. Y de paso terminamos de comentar lo que viene por el teléfono. ¿Me estás jodiendo como todos los días, gordito? No, no digas, gordito. ¿Sabes qué? ¿Sabes eso? Bueno, es cariñosamente. Bueno, ¿qué decís, Norma? ¿Qué pasa? ¿Te pusiste más mimoso de lo de costumbre? No. No, juguete. Hacemos una cosa, Norma, mirá. ¿Da para darse? ¿Voy a algo dos y media? Para, para. Paso por el kiosco y voy para tu casa. No, no, espera, espera. Espera un poquito. Decirle a todos los chicos ahí que, bueno, que ya me banco personalmente todos los días que me hagan bromas y me digan cosas lindas también. Pero, bueno, nada, si están aburridos, che, hagan otra cosa, laburen, viejo. No, 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 no pasa nada, para nada. Bien, hacemos una cosa ya, acá... Esto es una joda, vos me estás jodiendo, los demás se están riendo ahí. Mirá que cuando vos vas yo ya vine, fui tres, cuatro, cinco veces. Claro, sí, Norma. Hacemos una cosa, mirá. Gracias. Porque acá ninguno de los chicos sabe nada. O sea, vos te enteraste de algo. Yo lo que quiero hacer es hablar con vos y terminar lo que empezamos por mensaje. ¿Qué querías? ¿Qué? ¿Qué querés? Terminar lo que terminó lo que empezamos por mensaje, porque vos también me ratoñás. ¿Ya? Pero estás confundido. Vos podés ser un hijo mío. Cortala, Lucas. Bueno, hacemos... ¿Podemos? Norma, dale, ¿da para darse? No, Lucas, ¿ya cuántas veces te vengo diciendo que no? Vos me estás jodiendo. Le voy a decir a un hijo mío que llame a tu mamá y que le haga lo mismo, a ver qué pasa. Mi vieja chocha, te digo. Sí, bueno, pero yo no tengo esa educación, Lucas. Agua. Lo hablamos mucho. Lo hablamos mucho. Vengo con otro tipo de, no sé, de sintonía. Norma. ¿Sí? Norma, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Te habla Andy Kuzneshoff, acá de Radiometro. ¿Cómo estás, Normita? Buen día, buen día. Ah, yo sabía que era una joda. Para, Norma, no, no, Norma, no es una joda. No es una joda. ¿Cómo no? ¡No! Escuchame, Norma, escuchame. Ay, chicos. Chicos, yo los amo. Mirá, especialmente Andy, que vengo escuchando el otro día que estuviste en Nueva York. Aprovecho para mandarte, pero muchas felicitaciones. Pero no pierdan tiempo conmigo. No, pero para, para, Norma, Norma. Si usted me viene acosando, nada, y si se pone la cosa seria, no sé, hablaré con los dueños, porque ya parece que llamaron a la radio para que su cometido, no sé, su cometido sexual. Pero para, Norma, primero, para, primero te digo, él te quiere dar, después otro tema es si no entiende que no, pero él te quiere dar es genuino, ¿eh? Nosotros dos le creemos. Pero, chicos, no me cabe ninguna duda. Ah, ah. Porque vos estás muy linda, vos, Norma. El tema es que, nada, a mí no me da para un chico tan chico. Si él tuviera 50, Norma, ¿le das? ¿Cómo? Si él tuviera 50. Y podría ser. Ah, pero no está mal, es muy chico. Y si tuviera 40, Norma, ¿usted le daría a Lucas? No, no, ya con 40 estamos. No, no, no. De 50 para arriba. 50 para arriba, bien. Usted, cuando llamó, le dijo, perdóname, perdóname, Lucas. Pará, Lucas, pará, Lucas, pará, que está hablando Cayetan. Pará, Lucas. Norma. Ay, es obsecuente. Norma, ¿usted le dijo gordito de acá, gordito de allá? Como que parecía que había una devolución de onda de su parte. No, le digo cariñosamente porque él andó como un osito. Le gusta el histeriqueo a usted, Norma, me parece. Sí. ¿Y Norma? ¿A qué le gusta eso? Sí, no, no, a mí me gusta seducir, pero también tengo límites, chicos. Norma, él tiene 25, vos tenés. Sí. Yo voy a cumplir 60 el 5 de julio. O sea que el 5 de julio vamos a festejar los 60. ¡60! ¡60! Canceriana, Normita. Soy canceriana. Escuchame, pero no está mal lo que dice ella. El pibe, por más que sea hermoso, tiene 25 años y ella no tiene ganas de estar con alguien tan chico. ¿Vos sabés algo? No es Jimena. ¿Vos sabés algo, Norma? Yo le indicaba porque nosotros tenemos una conexión laboral. Claro. Norma, ¿puedo saber algo? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Me puedo meter en tu cama un segundo? Sí, no tengo problema. Correte, correte. Ahí me meto yo. Pará, pará, pará. Cayetan, ¿vos qué edad tenés? Espera, ¿vos cuántos años tenés? Claro, Juanse. Yo tengo... 34 tenés. 34, sí. Afuera, afuera, Cayetano. No, pero para preguntar. Afuera, Cayetano. No puede preguntar. ¿Me voy de la cama? 64 tiene mi hijo. Claro. Si tienes la edad del hijo, estás afuera. Norma, 42. 42. Bueno, no tengo nada. Adentro. Si padecen un poco más de la edad que tienes. Ah, no, no, no. Yo no, yo no. Yo parezco mucho más chico. Estoy afuera. No, Cayetano parece de 43. Yo si me canas, otra cosa. Yo parezco mucho más chico, ¿no? Sí, por qué chico es algo muy importante. Sí. Qué enormes. Yo tampoco parezco la edad que tengo. Ah, no sé. ¿De cuánto pareces? ¿De cuánto pareces, Normita? Aparenta 50 años. Ah. Facebook. Y un poquito menos algo genético. Es algo genético. Es algo genético. No tengo nada artificial. Ajá. Los chicos se ofenden que yo me hago las lolas porque entienden que una mujer de 60 puede tener los lolas bien puestos. Vamos. Vamos, Normita. ¿Tiene los lolas bien puestos? Ah, no se calienta Cayetano con eso. Pero perdón. 58 kilos. Norma, hay un rumor de que usás ropa interior de vieja o es mentira eso. ¿Cómo? Hay un rumor de que usás ropa interior de vieja, bombachón y eso o es mentira. No, nada que ver. ¿Por qué? ¿Qué usás? Nada que ver. ¿Qué usás? No sé. No, yo uso ropa interior normal. Depende de si se me marca algún pantalón o no, me pongo alguna tanguita también. ¿Por qué? Oh, Normita. Norma. Norma, ¿cuándo fue? ¿Y tienes? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo sexo usted? Norma, si puede saberse, ¿no? ¿La última vez? Sí, Normita. Última vez hace tres meses. Qué desperdicio. ¿Qué saca la telaraña? Bueno, chicas, porque yo soy muy selectiva. Muy selectiva. Andi, Andi, te puedo decir, decile, por favor. Esperá. Norma, yo te lo hiciera. Escuchando a un conocido. De a uno. Para hacerlo corto y no irnos a las nubes, ¿sí? Vos decime, los mensajes que me mandaste de salir y que me ibas a invitar a tu casa y demás. Decime, ¿eso no es cuestión de edad para darse? No, porque yo te hago bromas. Como vos me haces a mí, yo te hago a vos. No, pero no te la digo delante de todo. Yo te agarro aparte y te digo, digamos, si me das el pie, yo lo sigo, obviamente. Pará, 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 pará. Norma. Norma, suponete que estamos en un boliche. Y te dan un whisky. ¿Qué te arraste? Te dan un whisky. Sí. Sí, te dan un saludo a Fergoglio. Vergoglio. Vergoglio. Para Francisco. ¿Cómo que te lo? No dormí bien. Suponete que te hacen un boliche y te dan un whisky. ¿Le das a Luquitas? Sí. No sé. Ah, pará, pará, pará. Ya conmigo, ya nos vamos con el whisky. Un whisky. Viene el bartender, te dice, Normita, esto es invitación de la casa. Viene el segundo whisky, ¿sí? Te dan este whisky, te dicen, Normita, le das a Luca, no importa la edad que tiene. ¿Le das o no? Dos whisky te tomaste. Mirá, con vos no sé, pero con tres a lo mejor sí. ¡Vamos! ¡Aguanten, whisky! Bueno, papi, andá a comprar un Jameson. Saludos a la gente de Jameson, entonces, lo he hecho posible. No es cuestión de edad, sino de color de la etiqueta. El whisky tiene que ser de buenísima calidad. No, 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 no. Jameson de tres destilaciones en vez de doce, whisky irlandés. Es mejor que el escocés, porque es mucho más liviano. Tiene tres destilaciones mientras el escocés es... Normita, sin emeto, Norma. A mí es el champán. Ah, pará, 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 pará. Regalame uno que la llevo con ella. Es que... Luca sabe que a mí me gusta el champán. No estaría funcionando lo de whisky, pasamos a un champancito. Está bien, es lo mismo. Norma, con un champancito le damos. Esto es un da para darse senior. Champán con cerezas. ¡Va! ¡Wow, wow, wow, con Norma! Chicos, esperen, pero... A ver, algo muy importante. Sí, Norma. Esto se lo van a proveer ustedes, porque este chico no tiene un mango. Ah, pero ya está adentro. Sí, te vamos a dar un champán. Te vamos a dar un champán. Pará, ella liquida el sueldo, sabe perfecto que no tiene mango. No, un momento, un momento. Champán, pero tiene que haber algo más. ¿Qué más? Y el alquilar de una silla de ruedas, chico, porque este chico no sale sin silla de ruedas de un hotel. ¡Uy, lo vas a dejar! ¡Lo vas a dejar! ¡Lo vas a dejar! ¡No, no, 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 no! Muy bien. No, Norma, es una bestia. Se supone que vos vas a ser la que salga en silla de ruedas, Norma, o hay algo que no entendemos. No, no. No, chico, yo no. ¿Por qué él? ¿Por qué él? Y yo no, porque... No, yo me conozco. ¿Qué le vas a hacer, Norma? Nosotros no entendemos, somos chicos nosotros. ¿Qué le vas a hacer? Y bueno, todo lo que él espera. No, pero dalo... Alguna pista, claro. Hacelo explícito, porque evidentemente... Contanos. Él es chico y no entiende. Bueno, a mí, la verdad, no sé este chico si está para eso, pero a mí me gusta el sexo tántico. ¿Tántrico? Sí. Sí. ¿Qué vendría a ser el sexo tántrico en este caso, Norma? Y 90%, 99,99% de caricia. Sí. Y nada. ¿Y el 0,1%? La frutilla del cumbre tiene que ser, al final, segundos antes de terminar el turno. ¿Estás dispuesto a eso? Luquita, ¿estás dispuesto a eso? Mirá, Norma. Yo te lo que uno te puedo decir es que vas a tener que llevar un tubo de oxígeno para... Pero para que se lo pongan... Si no tenés el concepto de mi persona, no voy. No, no. Recular, recular. Un amigo que trabaja en una marca de champagne me está diciendo, yo te llevo el champagne. ¡Bien! Muy bien. Canuto, canto. Hay que llenar un yacuzzi. Norma, mirá que el pibe tiene 25, puedes llegar a darte toda la noche, cuatro o cinco veces sin parar. ¿Vos te la bancás? Por una sola vez, sí. Bien. Está bien. Él se iría en silla de ruedas, ella se iría con un oxígeno. ¿Cómo sigue este, Norma? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Mi especialidad? Sí, más allá de sexo trántico. Soy muy romántica. Norma, tu especialidad. Me he hecho acariciar. ¿Qué más, Norma? Bueno, mi especialidad es... Decilo. El beso. ¿Dónde? El beso. ¿Dónde? En los genitales. ¿Cómo? No te escuché. ¿En dónde? El beso en los genitales. ¿En los dos? ¿Cuántos genitales tenés? Genitales no son dos. No te olvides que acá se le equiparon uno. Acá se le equiparon uno. ¿Se puede que él tiene el papá con los dos hermanitos? Claro, con los hermanitos. ¿Para con los hermanitos? Está hablando de él. Qué lindo, qué bueno. Ya estamos jugando a él. Shul, pregúntele a Normita. Normita. Sí. Pero cuando usted dice beso... ¿Quién me pregunta? Gabriel Shul, buenas tardes. Tu edad, Gabriel. Mirad, 46. Normita, ¿cómo le va, querida? Hola, Gabriel. ¡Ah, va! ¡Silla de rueda para el gordo! ¡Vamos! ¡Vamos, la silla! Si te gustan los gordos de penecortos. Estoy en gritar con unas líneas de fiebre. ¡Ah! ¿Y el termómetro? No, no, está bien, está bien, está bien. El termómetro, bueno, no sé. Está bien, está bien. El termómetro sale a las dos y media y va directo a la casa. No, 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 no. Tranquilízate, tranquilízate que ya tienes. No, 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 no. En mi casa es sagrada. Norma, una pregunta. Así que que consiga el lugar íntimo porque en mi casa es sagrada. No entran masculinos más que mis hijos. Está muy bien. Norma, hay muchos rumores que nos van llegando. ¿Es cierto que a usted le gusta mucho, pero mucho, el sexo no convencional, digamos? ¿Puerta trasera? No, no, no. No, no, no. ¿Qué? No, no, no. Con eso no tranzo, chicos. Pero usted cuando da el beso a los genitales, ¿lo lleva hasta sus últimas consecuencias o frena antes? Sí, a él sí, pero a mí que no me toque la parte trasera porque no quiero... No, no, no. Está bien, pero no me he entendido. Está bien, está bien, Normita. No te preocupes. No te preocupes. ¿Usted a él sí está? ¿Volpearon la puerta? Hashtag da para darse sí. Claro. Yo no soy travesti. No, no, tranquila, Normita. Tranquila, Norma. Tranquila, Norma. Norma, vos sabés, aproximadamente y con todo respeto, siempre con todo respeto, ¿cuántos hombres han pasado por su vida? Bueno, sí, cómo no. Dígame. Después de divorciarme, hace 15 años que estoy divorciada, tuve dos parejas duraderas, una de nueve años y otra de cinco años. Y, bueno, chicos, no sé, lo demás son tachanguó. Claro, tachanguó. Son parejas. Norma. Imagínense esto. Tachanguó. Yo canto y bailo tango. Uy, qué lindo. Qué lindo. Y, además, cuando voy a las milongas o a los shows, tengo para elegir. Claro, porque es muy lindo. O me dicen a mí, mejor dicho. Este chico, no sé, se llevaría el primer premio. Muy bien. Norma. Norma, Norma, para, para. Norma. Norma, ¿qué fue lo más loco que hiciste sexualmente? ¡Wow! Lo más loco, mira, saliendo de lo que más me recuerdo, ¿no? De lo más loco, con una pareja circunstancial, pero ya hacía un tiempo que veníamos relacionándonos. Salimos del hotel, después de haber estado un doble turno con Champagne, con Pondé, con todos los chiches, veníamos por la autopista y, bueno, parece que el caballero se quedó con ganitas y paró el auto en la autopista Riccieri. ¡No! Camino 6. Y nos relacionamos ahí. ¡Ah! El caballero se quedó con ganas en el peaje. Pero algo, pero tenelo eso, cuando vas por esa autopista y hay un montón de gente parada al costado que están igualmente entregándose a las artes ocultas del amor. Norma, ¿cuál es tu? Sí, no sé, yo en ese momento no vi nada, ni escuché nada. Norma. Rocina sí escuché. ¿Cuál es tu posición preferida, Norma? Él dijo perrito. No, no, no. No. Mi hijo no me conoce en lo más. No, no, no. Por eso estoy intentando conocerme. No, no, pero la tuya. No, no, él dijo. Imagina muchas cosas de mí, pero no sabes. No, no, tachambo, escúchame, él dijo perrito, él, el perrito. Ah, él perrito. Sí, ¿vos cuál, Norma? Yo es boca arriba. Bueno, hay que poner ti paquenato. Pero no es boca arriba convencional, boca arriba de él. Norma, ¿estuviste alguna vez en un local swinger? No. No. ¿Te gustaría? No sé, no creo. Norma, ¿estuviste con otra mujer alguna vez? Allá. No, no, no. Normita. Norma, ¿estuviste con dos tipos? No, no, tampoco. Normita, ¿es cierto que a usted le dicen...? Vengo de otra generación. Claro, claro. A usted le dicen... No me estoy animando con un chico joven y... Anímate, Norma. La vida es una. Menos me voy a animar con dos o tres, no sé. Está chambó. Anímate, Norma. Para las generaciones de ahora. No, anímate. A usted le dicen torta el cumpleaños, Norma. ¿Por qué? No, no, no. Porque cuando se apaga la lule meten los dedos. No, no, no. No, no, no. No le dicen. No, no, no. Los chicos ya sí se pasan de cumpleaños. No, no, no. Eso es chubico. No, no, perdónenme, Normita. No, 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 perdónenme, Normita. Te fuiste a este. Norma. Le he pedido disculpas, Normita. Porque te das cuenta que me llaman para... No, 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 no. Se desubicó, pero te pedimos perdón, ¿eh? Pidió mil disculpas, Normita. No era tan fuerte. Norma, vos sos, y esto otra vez desde el respeto, ¿eh? Sos calentona, digamos. Eh, sí. ¿Quién fue el actor que más te calentó en tu vida, Norma? Braté, por supuesto. ¿Y de acá? Eh, de acá... Uy, de acá no recuerdo. ¿Rodolfo Bebán? No. ¿García Satur? Darín. No, Rubio con ojos... Claro, no. Algún Morocho. ¿O vale Miranda? ¿Cuál de Artés? ¿Quién me calienta mucho? Raúl Aviv. ¡Raúl Aviv! ¡Ah, Raúl Aviv! Es cierto que le dicen garrapiñada, Norma. ¿Por qué garrapiñada? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Claro, tenía razón. Tenía razón. ¿Por qué garrapiñada? Tengo que tomar un medicamento, así que... No, 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 no. Para eso es un piropo, es un piropo. Es un piropo. Para eso es un piropo, Norma. ¿Por qué garrapiñada? ¿Por qué? A ver, te calientan en la esquina, te comen a mitad de cuadra. ¡No, no, no! ¡Es ubicado! ¡Es una señora! No, no, no. No es un piropo. No es un piropo. Es un piropo. No, no. Bueno, Norma, escúchame. Sí, ustedes tienen muchos contactos. ¿Por qué no me hacen una sintonía con Raúl? ¿Con Raúl? ¿La Vier? ¿Lo estamos llamando ya? Claro, lógico. A pesar de que lo tuve de la mano, mirá, que lo fui. ¡No! Raúl, la Vier. ¿A vos te gusta desde que estaba... Tengo una canción de la mano mía. ¿Pero te gusta desde que estaba casado con Pinky? No, no me gusta ahora, de grande. Ah, de grande, bien. No, de más joven no me gustaba. Escúchame, con este chiquito, ¿qué hacemos, Norma? Y el chiquito, no sé. ¿A un hotel con Japán? El chiquito me tiene tan harta. Hace dos años, un año y medio que me tiene harta. De los 23. Escúchame, si va el chiquito con Raúl, la vié. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, está llegando para el pibe. Un champancito para Norma, sí. A un hotel con Lucas, nosotros le damos el champán, se divierten, chupan, además toman champán. Sí, claro. Chupan, toman champán y pasan una hermosa noche. ¿Te parece? Si es verdad, todo lo que dicen, si lo cumplen, si lo cumplen, sí. ¡Vamos! Está viniendo el champancito. Vamos a ver si conseguimos el hotel. ¿Qué leí? Es cierto, Norma. Ojo, aclaración. Sí. Única vez. Única vez. Una vez sola. Lo quitás, Lucas. Lucas. Perfecto. Si te gusta, jodete, es una vez, disfrutalo, ¿eh? No te enamores. No, una vez, ya está. No te enamores. Norma. Es así, la vida es unida y no, no, no hay vuelta. Ahí está. ¿Es cierto que dice colectivo sin sube? Esta sí que es un piropo. No, no, no. ¿Por qué? Porque se traen a todas las paradas. No, 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 no. No, no, no. Es un piropo. Por favor. No, no, no. Por favor. Es un piropo. Soy muy selectiva. Es muy selectiva. Por favor, Jules. No va a caer todo. Pará. Es un piropo. Bueno, Norma. Norma. Sí, escucho. ¿Quién habla? Norma. Andy, Andy soy. Lucas. Ah, Andy. Ay, Andy, qué amor. Hola, Normita. ¿Cómo estás? ¿Querés champán? Bien, bien. Cómo me gustó verte en graduado. Ay, Normita. Está nominado, Norma. Felicítelo. Nominado, Martín Fierro. Pero es lógico, porque actuó súper, súper bien. Muchas gracias, Normita. No sabés cómo actuar, Lucas. Pero me decís, Andy. Gracias. No sabés cómo actuar. No sabés todo el éxito que tenés, porque sos divino de perfil bajo. Muchas gracias, Normita. No, nada. Me pongo a hablar con vos y ya le digo que no a Lu. No, 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 no. ¿Te calienta a Andy, Norma? ¿Te calienta a Andy, Norma? ¿Te calienta a Andy? Sí, no, no me esclemo, no me esclemo. No me esclemo, ahora estamos con Lucas. No, no, Andy no me calienta, no, lo admiro nada más. Lo admiro. No sé si está bueno eso. Sí, está bueno. ¿Qué preferís? No, pero me preguntaron por ahí, Andy, disculpa, con todo respeto. Sí, sí, está bien. Ahora vamos con Pirupito de Jules. Norma, Norma, una pregunta así con respeto, como pregunto yo, Norma. Sí, con respeto. Claro. Usted, usted... Sí. No, usted no, ¿eh? Usted no admito que me digan de usted porque yo soy muy de tutear a todo el mundo. Ah, no, es que esta pregunta... Estamos dejando afuera a otros casos a pararse, pero es importante, Normita. No, no, a mí tutearme. Quiero saber, pero siempre con respeto en serio, le digo, porque estás soltera, ¿te gusta tocarte? Mira, ¿sabés qué? Eso no era algo que estaba dentro de mi... No, me viene afuera. ¿Cómo puedo decir? No sé, como usted quiera. De mis costumbres. Pero... Pero está tan mala la cosa ahora con el tema hombres. El dólar. Están tan dados vueltas. No se sabe si ahora están con vos y el ratito con un traba. Ah, claro. Entonces, estoy intentando andar esos caminos. Y me parece que la voy a pasar bastante bien. Bien. Vamos cerrando. Último piropo. ¿Es cierto, Norma, que a usted le dicen vainilla? Este sí es bueno. No, este es bueno, escuchalo. Este es un piropo posta, ¿no? Este es bien. Me quedo tranquilo, Sul, es un piropo. Es un piropo. ¿Le dicen vainilla a usted? Norma, dígame la verdad. ¿Le dicen o no le dicen? No, no sé por qué. ¿O le gusta que la vayan en leche? ¡No! 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 ¡Es un piropo! ¡No es 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 un piropo, Gabriel! Si te hubiera tenido muy joven. De todo lo que me puedan decir, siempre se van a sorprender conmigo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Este pibe se la va a ilustrar? ¡Por Dios! ¡Luca! Está loco porque son bien, ¿entendés? Ya estamos. ¡Lukitas! Tiene acá, en el trabajo, pasan las chicas y se le regalan. No sé qué quiere conmigo. ¡Claro! ¡Ah! ¿Es fachero el pibe? El pibe es fachero. ¡Ah! No es fachero. Le calentás vos, Norma. Le calentás vos. Dice que tenés muy lindas tetas. ¡Tierra Somólog! Dice, ojo que Andy entra en el mismo target que Raúl Lavier. Norma, me matás. Me matás. No, no, dijo que no le calentás. Bueno, eh... Sí. Es verdad. ¿Por mita? No, no, no. No, más gordo no. Pará, pará. Es verdad que le dicen chimichurri, ¿no? No, no. No, este es bueno, en serio. Es bueno. Pero me garantizás que... Este es romántico. Este es romántico. Es un piropo. Me da miedo con el churri. Me da miedo. No, tranquilo. Me da miedo. ¿Saparte del champán, el alojamiento... Sí, sí. ¿Hay algún regalito más? Ah, aparentemente vendría un piropo de regalo. ¿Cuál es, gordo? No, no, no. ¿Por qué chimichurri? No, no, no. ¿Por qué chimichurri? ¿Por qué chimichurri? Está siempre arriba el chorizo. No, no. No, no. No, no. Basta. 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 Escucha. Sí, dormita. El peor físico... Sí. Yo me lo estoy imaginando. O no. ¿A quién? A Lucas. Le vamos a dejar esa posibilidad a Lucas. Sí. Pero además me gusta que me dejen algún otro tipo de regalo. El otro tipo de recuerdo. El otro tipo de recuerdo. El otro tipo de recuerdo. Sí. Qué lindo. Sí. ¿Es verdad que lo hice en licuadora? No, basta. No, basta, gordo, basta. No, en serio. Basta. Basta. Norma. Sí. ¿Te calentó un poco todo esto, no? No, me divirtió mucho. ¿Te gustó? Lucas, ¿cómo estás? Sí, sí, me gusta porque... Yo, mirá, ya haciéndome la cabeza de dónde vamos a ir. A un telo, Lucas. No, sí, pero hay que lugar acá cerca porque tenemos que... No, cerca no, corazón. Corazón. Cerca no, no, no. Lucas. Me querés llevar a la zona de Constitución, vos estás loco. No, escúchame, Lucas. Lucas, lo que te digo es que te vas a tener que dejar llevar, ¿eh? Vos llevás el champán de telo y hacéle caso, decirle todo que sí. No, ni lo dudo, ni lo dudo, ¿sabés? Experiencia a morir con ella, la voy a pasar bomba. Bien, bien. Norma, ¿no tenés miedo de enamorarte vos? Experiencia y vitalidad es la mejor... Combinación. Normita, ¿que se lleve un Viagra? No, Viagra no. Norma, ¿no tenés miedo de enamorarte? No, para nada. No. No, no. Seguro, ¿no? Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, vamos cerrando. La voy a extrañar a Norma si cortamos. Sí, es difícil seguir con otro caso. No sé qué hacer. Tenés un montón de casos, pero es que Norma se está llevando todo. Si, cuando un día de esto me doy vuelta por la rada. Sí. Vamos, vamos. Norma, ¿te podemos llamar mañana a ver cómo estuvo... cómo la pasaron en el hotel, puede ser? No, no, hoy no va a ser eso. Estoy por parte de enferma, en Grifal. Ah, verdad. Bueno, te llamamos el viernes a ver qué pasó y nos contás, ¿puede ser? Dale, dale, el viernes. Dale. Vale. Norma. ¿Cómo? Para que la gente fantasee con vos. Pero sin estos chistecitos que me hacían. Sí, los de Jules. No, los de Jules. Junto el viernes tiene un trámite, no viene. Son piropos. No viene. Son piropos. No viene. La baja. Que van a ser piropos. Sí. Norma, de 1 a 10, ¿cuán buena sos en el sexo? Yo misma no me puedo calificar. Sí, podés, Norma, dale. Bueno, sí, te voy a decir que estoy para 9. ¡Vamos! No, Normi. Normi. No le podemos cortar. Normi, otra pregunta con el respeto absoluto. Vos ya me conocés. ¿Nivel de depilación? ¿Qué edad tenés? Yo, 34. ¿Nivel de depilación, Norma? ¿Nivel de qué? De depilación tuya. No, no, no necesito porque no soy muy velluda. Aparato reproductor femenino depilado completamente. Tengo la suerte de no gastar dinero en eso porque soy natural. Ahí está, natural. Natural. Baja si tenés huevo. ¿Usted toca la guitarra, Norma? No, el piano. El piano. Soy profesora del piano. Es verdad, Norma. Es verdad que una vez en el piano le dijeron tocate una que conozcamos todos y usted se tocó la entrepierna. No, no, no. Es un piropa. Vamos, va. Es un piropa. Baja, va. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Eh, Normita, perdón. Te mando... Te mando un beso grande, Norma. La verdad... Ah, grande. Gracias. Nos divertimos, perdón por los piropos, nos divertimos. Divino, divino. La pasamos bien. Divino. Norma, te queremos, Norma. Siempre te rodeo de gente joven. Bueno, sí, también de gente bruta, pero bueno. Norma, te queremos. Aprendimos a quererte. Gracias, Norma. Te voy a separar las cosas también. Sí, la vas a separar, Lucas. Sí, sí. Eh, Luquitas. A lo mejor me voy a separar del grupo, pues, me parece. Uh, bien. No, no. Luquitas, un abrazo grande a los dos, eh. Gracias. Te agradezco mucho, eh. Un abrazo. Un abrazo, le agradezco a su genio. Saludos a los chicos. Te readmiro, Andy. Chao, Norma. Chao, beso. Chao, Norma. Pará. Chao. Un beso. Chao, Norma. Bueno, faltó algo acá en mi casa, mirá. ¿Qué dijo? Faltó algo acá en mi casa, mirá. Explotó algo en mi casa. ¿Qué explotó? Sí, de Twitter. Es verdad que le dice, Norma. Norma, usted no tiene fotos para que la veamos, porque la verdad, los oyentes están intrigados. Sí, quieren verla. ¿Tenés Facebook, Norma? A mí hay que verme personalmente. Personalmente. ¿Pero tenés Facebook? Las fotografías son todas trucadas ahora, chicos. ¿Tenés Facebook? No, no tengo nada. Ni Facebook, ni mail, nada. Nada, soy anónimo. Y es lo mejor. Se van tan el carajo escupílaco de la comida de la rixa, dice. Estoy violeta, dice Alex. ¿Qué le dicen, mamadera polarizada? No, para. No, no, para. Primero decílo bien. No, está bien. Mamadera polarizada. Mamadera polarizada. Mamadera polarizada. A ver, ¿cuál es el sentido de verdad de esto? ¿Qué es lo que se gana? Un Martín Fierro, un premio en Nueva York. Martín Fierro. No, puede entrar a un teatro también, puede ser. Sí. Claro, claro. Yo te voy a ir a ver los locosados, por ejemplo. Ahí está, yo también. ¿Querés que te consigamos entrar para los locosados? Llamó al Pumagoyti. Por supuesto. Bien, te vamos a conseguir entrar para el locosado. Bueno, pero el sexo es importante también, Norma. Con Julieta Díaz, con el Pumagoyti. No, no, llámese al Pumagoyti, no está ni mi mamá. Normi. Normi. ¿Te gusta el Pumagoyti? Escuchen, este chico. Sí. Yo les mando un saludo a todos los que seguramente en el negocio están, pero reca de mil, de risa. ¿Me comprendes? Sí, Normita. Bueno, la firma se llama Opion, si puedo paso el chivo. Pasá el chivo. Capatería, vengan todos que le hacen descuento el 10% en el primer par, 20% en el segundo par. Muy bien, muy bien. Estuvo liquidando todo en el barrio de Once. Muy bien. Excelente, barrio de Once. Corrientes, esquina La Rea, ahí me puedo venir a conocer personal. Vamos, Corrientes y La Rea. Los que están en Corrientes y La Rea, ¿pueden tocar bocina ahora? Pero Norma no está igual, está en la casa enferma. Bueno, no sé, yo no estoy, no, no estoy escuchando la red porque me hace frecuencia a mí, pero bueno, díganle a los chicos. ¿Modulada? Bueno, perfecto. La audición, no está escuchando la audición. No, 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 porque no quise sintonizar, pero no, cuando me dijeron, bueno, cuando me dijo que era Andy, pero no, no, este, yo vivo en el barrio Bovio no está. Claro, Bovio, ¿sos amiga de Francisco, del Papa? ¿Vos sabés? Mirá, te voy a decir algo que no me lo vas a creer. Hay una bomba, hay una bomba. No me lo vas a creer. Pero la última misa que dio en Caballito, en el mes de febrero, antes de que lo nombren Papa, estaba yo, con toda la gente, por supuesto que fuimos a esa misa, porque se cumplía un aniversario de la iglesia. Bien, increíble, te voy a decir algo. Y nos bendijo a todos. Bien, y dijo recién por mí. Te voy a decir algo. Ya caducó eso, ¿no? Norma, 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 escuchame. De hecho de la iglesia. Normita, Normita. Estamos hablando de Norma, Milf. Norma, claro. Norma, está bárbaro. Tiene 60 años, está impresionante. El PIB 25 le quiere dar, ella dijo, le va a dar por única sola vez. En un telo y con champán. En un telo y con champán y pidió entradas para los locos Adam, pidió entradas para los locos Adam. Yo no tengo entradas para los locos Adam. ¿Alguien conoce a alguien que tiene entradas para los locos Adam? Llama al Puma. Si no, voy a ver a los locos Adam. Sí, verdísimo. Dice que si no va a ver a los locos Adam, no le da a Lucas. No, por favor. ¿Y qué hacemos? Hola, ¿quién habla? Hola, Andrés. No. ¿El Puma? ¿El Puma? No. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? Hola, Gabriel Eduardo. Gabriel Eduardo, sí, Gabriel Eduardo. ¿Sos el Puma? ¡El Puma! ¡El Puma! ¡Es Homero! ¡Homero, Alan! ¡Sos Homero, Alan! ¡No puedo creer! ¡Aguante, Puma! ¡Aguante! ¡Gracias, Puma! ¡No! ¡No! ¡Aguante, Puma! ¡Aguante, Puma! ¡Ah, bueno, me alegro muchísimo! ¡Felicitaciones! Sé que es un éxito los locos Adams. Sí, mucha gente me dijo, Furga, mucha gente me dijo, está buenísima, impresionante. Vamos a ir a verlo, pero antes, vos podés ayudar a Lucas, tiene 25 años, le quiere a la norma de 60 y ella dice que si no va, hay entradas para los locos Adams, no le da. No, no, pero no le da, si no le damos las entradas, Puma, ¿le conseguimos dos entradas? Pero si tiene de 70 pesos, incluso. Ah, 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 ah. Tiene que pagar la paga. Ok, pero yo lo quiero ver en un lugar especial. Este, un buen lugar. ¿Sí? ¡Va! 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 Agradeceré, Luquita. Ah, impresionante. Puma, no, pará. Puma. No, la agradecida soy yo. ¡Aván tu huracán, Puma! Por favor, por favor. Es ideal para chapar, aparte. Sí. Impresionante. ¡Soboleta, soboleta, soboleta! ¡Muy bien! No, olvidad. Qué noche te voy a regalar. ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Norma! ¡Norma! No, no, no puedo hablar, estoy re emocionada. ¿Va para darte, Senior? ¡No, ahora sí! ¡Escuchame! ¡Ahora sí! ¡Que venga el Puma también! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no lo quiero comprometer. Pero estoy muy agradecido. ¿Si es verdad todo esto, chicos? ¿Pero cómo no va a ser verdad? ¿Pero Puma es verdad esto? Absolutamente. Bien. Puma, un beso grande. ¿Qué día se puede ir a ver Los Locos Adams? Y tenés de jueves a domingo. Juegos de aviones a domingo. Tenés dos el sábado. En fin, todas las posibilidades. Todas las posibilidades, chicos. Gracias. Yo voy a ir, eh. Voy a ir, Puma. Yo también voy a ir. Quiero ir con mis hijos. Un beso, Puma. Chao, gracias. Grande invito. Chao, chao, chao. Se fue Puma Goiti. Se va, Lucas. Se va, Norma. Hay que cortarle. Chao, Norma. ¡Qué programa! ¡Qué programa! Un beso muy bien. Chicos, lo que no eran ustedes es increíble, eh. Un programa. Te comiste los otros tres casos de A para darse. Tengo que ir atando urgente. No hay más tiempo. Todo fue Lucas y Norma. Un beso grande. Que se den tranquilo. Genial. Pásenla muy, pero muy bien. Chao, gracias. Gracias, gracias. Arroba Perros Calle. Hashtag. Tachanguar. Revolución. Revolución.